En un partido en el que los dos equipos llegan con la flechita para arriba, ambas viniendo de enlazar 6 puntos de 6 posibles, por lo tanto, no se piensen que por ser un duelo entre el octavo y el noveno, vamos a ver un partido menor. Va a ser un auténtico partidazo entre, Jaume, posiblemente dos de los conjuntos que llegan en mejor momento. Sí, y bueno, Pío que terminó el 2023, lo recordamos, con muchas lesiones, pues cuando recupera jugadoras, evidentemente, sus prestaciones mejoran, ¿no? Y ahora mismo, pues es verdad que tiene alguna ausencia, pero en general, pues ha podido volver a juntar a varias de sus futbolistas más importantes. Porcinas, pues también varias de las clásicas, ¿no? Simel, Ronce, Mapi Vilas, Iris Domínguez, pues todas ellas están en la convocatoria. También parmela en la portería, así que jugadoras de máximas prestaciones que nos tienen que ofrecer un gran partido. Ahí están, por cierto, las cartas. Pío, que ha tenido un 33% de penaltis en el histórico, no está nada mal. Mientras que Pucinas, pues tenía también un 33%, pero en otra de las cartas creo que era la de la sanción de 4 minutos. Y ahí están ya las jugadoras de los dos equipos. La mayoría se vuelven al banquillo, pero las que van a iniciar el partido ya van debajo de los palos. Veo por parte de Porcinas a Alicia Hernández. Y vamos, vemos también a Marcel Racanta en el sitio de Pío. Con Marina Barnera en una portería, con Nuria González en la otra, con la cuenta regresiva ya lista para que arranque este auténtico partidazo con los dos equipos con el ánimo por las nubes. Unas porque vienen de ganar a un rival directo, como es el caso de Science en el caso de Porcinas. Otras porque vienen de ganar a la que se presentaba como líder, como es el caso de Pío con troncas. Suena el bocinazo en el Cupra Arena. Y por lo tanto, todo listo para que se abran las compuertas, para que caiga la pelota, para que la pinche el anestesie. ¡Alicia! Y por lo tanto, se da inicio este Porcinas Pío. Con la primera posesión para el cuadro, dirigido por Rubén Casado, con Alicia Hernández, que con calma intenta ya ubicarse en territorio comanche para intentar retar a Marcel Racanta. Quiere acomodarse de la pierna zurda, logra zafarse de su pareja de baile, pero carece de ángulo y por lo tanto le da tiempo a rehacerse a Serracanta. Intenta Alicia negociarse el espacio, no la acaba de encontrar. El toquecito providencial de Serracanta. Nueva tentativa para Alicia Hernández, que prueba con el golpeo. Fácil para Nuria González, que intervino en el primer ataque, el primer disparo a portería de Porcinas. Vamos a ver qué tal se encuentra físicamente Alicia. Vemos ese tremendo ventaje que lleva en la pierna izquierda. Serracanta va a pisar a Arias, zafa de su pareja de baile, el disparo a Barneda. Atrapa en dos tiempos Barneda. Un pequeño inciso a la celeridad. Está todo el banquillo de Porcinas calentando. No sé si no le da tiempo o no de poder llegar a calentar en los preludios de este partido, pero... Bueno, o eso, o que quieren estar todas bien activadas, ¿no? Para el momento en el que tengan que saltar al terreno del juego. Ya sabemos que Porcinos y Porcinas son dos equipos. El club en general es muy cuidadoso con todos los detalles, ¿no? Y yo creo que va más por ese lado. Quien se activa es Ronce, que recibe por el animal con el disparo. Amenaza con el tiro. Toca hacia atrás con Barneda. Barneda que dibuja línea de pase sobre Alicia. La demanda a Ronce en el segundo palo. Va a llegar la bola para Marina Barneda, que puede probar. Delante de Serracanta. Juega con Ronce. ¡Fuera! Bien intentado. Muy bien, muy bien. Lo cruzó demasiado Ronce en el mano a mano ante Nuria González. Lo nota plausibles que emita porque se marchó lamiendo la cepa del poste el disparo de Sara Roncero. Bueno, pues muy buena acción de Porcinas, ¿eh? Yo creo que es un poco el ABC, ¿no? De cómo hay que resolver un 3 para 3. La pena fue que a Ronce se le marchó por muy poco. Nuria puede animarse con el disparo. Juega atrás sobre la banda derecha. Nuevamente Nuria en contacto con la pelota. Puede animarse con el disparo. Decide abrir sobre la banda derecha. Intentaba hacer el esfuerzo Andrea Porta para llegar hacia la pelota. No puede llegar la jugadora 11 de este pío. Y por lo tanto va a ser pelota para Porcinas cuando estamos ya en 4 para 4. Pues sí, ya 4 jugadoras sobre el terreno del juego por cada equipo. Y vemos ahí que Porcinas intenta amenazar con Ronce, con esa subida de Alicia Hernández. Y bueno, pues un equipo que ya decimos tiene mucho talento. Alicia es quien lleva el origen de la operativa abriendo sobre la banda derecha. Ronce pisa la pelota para volver a combinar nuevamente con Alicia. Que puede animarse con el disparo que da la bola rechazada. Y va a acabar siendo pelota ahora favorable hacia el conjunto de pío. Una de las que ha entrado en pío es Nerea Romero. La dorsal 0 a los Gilbert Arenas. Y bueno, pues ahí está una jugadora que ha rendido bien. ¡Porta! Desviado. El remate se marchó muy arriba. Raquel Guerra, quien ha entrado por parte de Porcinas. Esto es un 5 para 5 y de momento en la escalera se empieza a notar, se empieza a palpar esos nervios, esa tensión clasificatoria que también se ve en el que estamos entrando ya. El último tercio del campeonato. Es que ahora los tres puntos tienen un sabor todavía mayor. Sí, sí. Ahora son tres partidos los que quedan por delante. Y desde luego ya es momento de jugárselo todo. Y por ello, pues, bueno, los equipos tampoco se quieren desmelenar demasiado, ¿no? Y quizá calcular un poquito más en qué momentos apretar. Guerra la pone, remate desviado. Intentaba rematar en el área chica. Alicia Hernández, el centro medido por parte de Raquel Guerra. Creo que no acaba de medir del todo bien con los tempos. Le gana bien la posición, eso sí, a una aldea. El remate se acaba marchando muy desviado del marco que cubre Nuria González. Espérate porque ataca Pío, le envía hacia el segundo palo. Se afana por llegar hacia la pelota más a la canta. Y Barretan a su pareja de baile. Continúa a ser la canta que la vuelva a poner sobre el sector diestro. Pero el control de Onaldea acaba quedando desviado. Y por lo tanto, se acaba marchando hacia el servicio de portería. Cinco metros para Marina Barneda. El fútbol siento también son cinco metros, ¿no? En donde está el área chica. Sí, pues, bueno, acción bastante rápida, ¿eh? La que ha montado Pío. Ese balón de Onaldea que tenía buena intención. Acaba yéndose un poco más largo de lo que ella seguro pretendía. Luego Mar lo salvó, pero ahí ya estaba muy escorada. Mueve Paula Nieto, una futbolista de la cual tendremos que estar muy atentos en el día de hoy. Más que nada porque es la única percibida de las futbolistas de los elencos que tienen los dos conjuntos. En el caso de ver, esa tercera amarilla cumpliría ciclo en la próxima semana delante de Gijantas. Por lo tanto, es un factor también a tener en cuenta. Está a punto de escurrirse en la salida de balón. Desde la zaga, Andrea Porta se acaba rehaciendo bien ante la figura de Ronce. Retrocediendo hacia el kilómetro cero, Nurbia González, para volver a combinar e ilvanar en la parcela defensiva. Cuando se está acabando el escalado y cuando finaliza el conteo regresivo, que es justo ahora. Esto ya es un 7 para 7. Ya estamos todas. El envío hacia Ronce, que quiere descargar de cara. La ventaja ahora para Nerea Romero, que se la quiere llevar. Tira el 1-2 efectivo para zafarse de su pareja de baile, Alicia. Parece que se ha hecho daño en esa ocasión en el centro del campo a la futbolista de Pío. Parece que se rehace. Ahí vemos que Porcinas en la salida solo tiene que enfrentarse a la presión de una jugadora, de Tania Torrecabota. Es verdad que ahora se ha acercado también a una aldea. La propia Tania es la que ha acabado parando esta posición de Porcinas con una clara falta. Que no va a suponer nada más que la infracción. Así lo señaló Ángel. Y la pelota que va a ser de nuevo para Porcinas. Era Tania. También se quejaba de un golpe en la cabeza ya completamente inexistente. Pilar la quiere poner dentro de la zona peligrosa. El rebote en el cuerpo de Tania. El remate que probaba Alicia. Creo que se ha hecho daño en el golpeo. Sí. Creo que se ha hecho daño en el golpeo. No sé si es en el muslo. No sé, duele como de la boca del estómago. No sé si se puede llevar un golpe en el momento en el que ella estaba disparando. Espera, aquí entra Alicia. Aquí entren. Paramos tiempo. Sí. ¡Hala! Le ha metido toda la cadera. El cadera que lo ha metido. Sí, sí, sí. Toca con Serra. Canta en esa acción. Espera, tranquila. Gara bien. Intenta abrir brazos. Y así. Pues esa es la situación. Y además quizá en un momento en el que ya el cuerpo no lo tienes tenso. Ni preparado para recibir un golpe. Porque ella ya, digamos, ha hecho el esfuerzo, ¿no? De sacar el disparo. Y la colisión se produce ya cuando el balón ha salido del pie, ¿no? Y ahí quizá la ha pillado por sorpresa. Y siempre que un golpe de estos se coge por sorpresa, pues da la sensación de que el impacto es incluso mayor. Va a preocuparse por ella también el coliseado del encuentro. Ahora no está arbitrando Joseja, sino que Joseja está como auxiliar de Ángel, que es el encargado de llevar la tutela de este encuentro. La pondrá Ronce desde la esquina. La cuelga Ronce al corazón del área. Queda la bola rechazada. Le vuelve a caer nuevamente la pelota a Ronce. Se la quiere llevarse de racanto. La infracción es meridiana. Y por lo tanto, no duda en indicarla al colegiador. Pero Andrea, Marc, ¿qué tal? Pierna bastante arriba. Marc, que se ha echado en la caída. No sé si es que… ¿Estás bien? Pero creo que en el golpe también. Sí, sí. Más en el golpe, sí. Por un momento pensaba que igual no había podido caer mal, pero realmente ha sido más por la colisión pierna con pierna. Y de nuevo la pelota, que es para Pío. Pues será Pío, será el cuadro presidido por Rivers, quien ponga en movimiento la pelota. Un efecto de toquecito por parte de una aldea no puede lograr zafarse Raquel Sartirani. El futbolista azurra de esta Queensland Coiso. En el envío sobre Tania, que la quiere proteger. Ventaja ahora para que se la lleve Porcinas. Mappy que abre sobre la banda derecha. Ronce en contacto con la bola. Juega hacia atrás. Tiene algún tipo de epidemia en cuanto a lesiones en el muslo Porcinas. Porque el mismo vendaje que tenía Alicia lo tiene casi, casi pintiparado Mappy Vilas. Sí, sí. Jugadora veterana, gran goleadora y que parece que no ha llegado físicamente al 100% para este partido. De hecho, en la escalera no ha entrado de las primeras y diría que está raro, ¿no? Porque es una de las jugadoras más resolutivas de toda la competición. Llega Raquel Guerra, saca del centro Mappy arriba. Si hablábamos de la peligrosidad que él trae, la capitana Porcina quiso rematar en el primer palo. Se acaba marchando por arriba el remate de una Mappy Vilas que no se le da nada mal. Esto de jugar delante de Pío, lo digo porque en la Kingdom logró marcarle nada más y nada menos que un póker de goles. Cuatro goles de Mappy Vilas en ese duelo que acabó ganando con mucha solvencia porcinas. ¡Ojo al error Mappy! Quería llevársela delante de Nuria que rectificaba bien. Pero esa acción de la ocasión ha sido como muy de fútbol 11, ¿eh? Con esa internada por el lado derecho, la carrera de Raquel Guerra llega en línea de fondo, metió un muy buen centro y en el primer palo remata Mappy Vilas como mandan los cánones, ¿no? Entrando de cabeza, una zona siempre difícil de defender y el remate se ha ido por poco. Ahora es el turno de Pío. Conduce Pío, conduce Romero que prueba con el disparo, que da la bola rechazada. Estuvo a punto de llegarle a Mara Serracanta. No pudo llegarle la pelota y por lo tanto acaba haciendo estéril esa situación Marina Barneda que ya inicia desde la parcela defensiva para que construya Paula Nieto. Jugando perpendicular sobre Pilar. Pilar García nuevamente se vuelve a apoyar con su compañera en el eje de la zaga. No amenazaba con tirar casi la ruleta marsellesa en la salida de balón. Quedó tocada Tania, pero continúa con la pelota. Ahora Porcinas envió sobre la banda derecha el control de guerra que saca el centro. No puede llegar la pelota, sigue viva para Raquel Sartirani. Continúa con la pelota, la pone Raquel, se va a pasear por todo el área de Pío. Ventaja para Marse Serracanta. Está haciendo un poquito más de daño Porcinas por ese flanco derecho de su ataque, por el flanco izquierdo en defensa de Pío. Sí, ahí la verdad es que Porcinas ha encontrado un cierto filón y a Mar la estamos viendo casi más responsabilizada en defender que pudiendo estirarse. Porque precisamente Porcinas está empujando hacia atrás a Pío con su posesión, con sus ataques por los costados sobre todo. Y de momento pues da la sensación de que el primer gol lo tiene más cerca Porcinas que Pío. Pero esto nunca se sabe. Acaba recuperando la pelota Pío en la salida de balón de Porcinas. El colegiado dice que ahí hubo balón, sigan, sigan, jueguen, jueguen. Ventaja para la parcela defensiva de Porcinas que neutraliza la situación. La situación aplica algo de calma a Marina Barneda y por lo tanto vuelve a jugar, vuelve a iniciar ya el equipo entrenado por Rubén Casado y presidido por Gemita. Claras García jugando nuevamente en combinación con Marina Barneda. Se escuchan las almas porcinas desplazadas hasta este Cupra Arena en el puerto de Barcelona. Recuerden que si queréis venir a este puerto de Barcelona lo podéis hacer para animar a vuestro equipo entrando en queensleague.pro. En el apartado de las entradas pues podéis venir a animar como sea tanto a Porcinas como a Pío. Como al equipo del cual seáis afines, el único requisito lo sabemos de memoria. Jaume. Sí, sí, animar, venir con ganas de hacer mucho ruido en la grada de este Cupra Arena. Y como decía Iván, pues ya sabéis, ahí entráis en queensleague.pro, en el apartado de entradas y rellenáis el formulario que encontraréis. Y de esa manera pues podréis animar en una de las próximas jornadas a vuestro equipo favorito de la Queensleague Oisho. Ecuador de la primera parte por cien a cero, Pío cero. Octava jornada de la Queensleague Oisho. De momento en juego el pase a estar en la séptima plaza. Lo quería. En esa jugada Mopi. El remate furibundo se marchó fuera. Yo creo que no le dio al paro Gemita, sino que se marchó fuera de forma directa. Es que estoy ciega, tío. Estoy ciega. No sé si se ha ido. Tranqui, que en lo de estar ciega te entendemos los dos, que llevamos gafas. Le intentamos contar si no lo ves. Aunque bueno, es lo que dices. Muy finables con las gafas, tampoco es que se hagan. Pero toda la empatía del mundo. ¡Uy, qué cuchara para intentar habilitar a Porta! Ventaja para Pilar García, que acaba sacando la pelota y será saque lateral favorable. A Pío, para que intenten sobrevolar el área en el centro. No puede acabar llegando el remate de ninguna futbolista con la zamarra completamente blanca. Por cierto, un pequeño inciso. Son tan buenas las camisetas de Oisho, que unas van de blanco, otras van de rosa clarito. Y se distinguen. Sí, sí, se distinguen perfectamente. Y oye, camisetas muy bonitas. Todas las de Oisho, que ya sabemos que es el name partner de esta Queen's League. Y la verdad es que las camisetas que han fabricado para este año 2024 nos encantan. Algunas de ellas inspiradas en camisetas clásicas del fútbol. Y desde luego, pues, nos encanta verla sobre el terreno del juego. Y en el balón profundo el toque de Espuela, que intentaba proponer ahora Espinosa. No acabó saliendo como anhelaba. Saque lateral favorable hacia Pío, que intenta construir y lo va a intentar hacer mediante la zona medular. El bío de Carliña va a quedar rechazado. Saque lateral favorable hacia Porcinas. Porcinas en la parcela defensiva. Marina en combinación con Pilar. Pilar desde la zona defensiva. Vuelve a Ibanar nuevamente con Marina Barneda para intentar encontrar esa grieta en el esquema defensivo de Pío. De momento parece que lo puede encontrar por la izquierda. El centro de Espinosa hacia el segundo palo. Saquena por llegar a hacer la pelota y hacer la buena en ese sector. Raquel Guerra. Raquel que tiene que volver a tocar el centro con Pilar, que saca el centro. No puede llegar más bien. La pelota acaba rechazando la retaguarda de Pío. Nueva tentativa, nueva oportunidad para Porcinas. El remate de Ronce. Se quejaba de que había tocado una futbolista de Pío. Pero Nuria se encargó de que no saliese por línea de fondo. No, no. Desde luego si algo comparten Pío, masculino y femenino, es que tienen grandes porteros. Jorge en el equipo masculino y Nuria en el femenino. Y ahí Nuria está muy rápida. Y desde luego se lanza con todo para evitar lo que parecía que iba a ser córner. Y yo me atrevo a decir que no será esa la intervención más importante que haga en el partido. Porque Nuria siempre salva alguna acción de mucho peligro en el equipo rival. Y no solamente es importante por ello, sino que como dato curioso, Nuria González es la máxima asistente de Pío Fútbol Club. Empatada, eso sí, con Marcel Racanta. Pero evidentemente es cuanto menos llamativo que sea una guardameta la máxima asistente de tu equipo. Lo cual también habla muy bien de la praxis que tiene con el juego de pies. Pues sí, desde luego. Una jugadora muy completa. Y de nuevo vemos que el partido no cambia el guión. Que es Porcinas el equipo que tiene más la pelota. El equipo que de momento está condicionando más el relato del partido. Vamos a ver ahí esa bola que queda en el centro del campo. Espinosa se animaba con el disparo. Yo creo que cuando veía cómo le caía la pelota, dice, esta es mía, le voy a pegar. Pero yo creo que posiblemente lo que tenía en su imaginario no acabó de ser tan efectivo como la que le acabó saliendo después a la práctica. Su cabeza era espectacular, ¿no? Que se suele decir para este tipo de situaciones. Yo he querido decir más bonito, más adornado, pero totalmente. Nada, pero no es la única a la que le sucede aquí. Todas han tenido sus malos remates. Oye, esto al final siempre el fútbol es equivocarse también. Ronce quiere llegar a hacer la pelota. Y más, con estas dimensiones que tiene que, evidentemente, un disparo desde zona de medios puede ser realmente peligrosísimo. La mueve Pío. Está intentando romper la igualdad, pero la sensación que hoy todos los partidos, ya también por el tramo de temporada en el que estamos, están teniendo un punto, un tinte físico también bastante importante. que está, al fin y al cabo, evitando que podamos ver esos destellos individuales que hagan que se pueda llegar a decantar la balanza. Sí, veremos si el dado es generoso, ¿no? En el sentido de que reduzca el número de jugadores sobre el terreno del juego y puede hacer que vivamos dos minutos donde la cosa se desmelee un poquito, ¿no? Porque, es verdad lo que decimos, Porcinas lo está intentando. Pero es verdad que desde ese remate de cabeza de Mappi, que se acabó yendo alto tras la buena acción de Raquel por la derecha, no hemos vuelto a contar demasiadas ocasiones claras de Porcinas, no tampoco de Pío, realmente. Así que por ahora el partido cerradito. Y era intentar tener la primera de consideración en su haber. Pío intentaba irrumpir por el carril central Andrea Porta, que yo creo que acaba mirando de una forma ligeramente irónica al colegiado por no haberle indicado en la que consideraba como infracción. ¡Ojo! Porque puede marcar el primero Pío en el mano a mano. ¡El remate de Marina! ¡La tuvo María Brau para el primero! ¡Se topó con Marina! ¡Qué gigantoso figura para evitar el tanto de Marina Brau que se encontró con una bala perdida del capo de guerra! Pues sí, la verdad es que ocasión realmente clara y ahí María Brau que contó con una muy buena ocasión. Es verdad que se fue escorando, se fue reduciendo espacio y ahí pues tapó muy bien Marina. ¡Alicia, Larguero! ¡El Larguero, el remate de Alicia Artández de la venta de Gemita! Porque ahora sí que tocó la madera. Y el Larguero, y solo el Larguero, evitó el primer tanto del partido. ¡La oportunidad más clara del partido! Ahora sí que se la podemos anotar a Porcinas. Oye, pues el golpe ha sido tremendo, ¿eh? ¡Qué rápido ha subido y bajado ese balón! La verdad es que no era nada sencillo y ahí Nuria pues creo que poco podía hacer, ¿eh? Cuando ve que la puede enchufar, confía tanto en su disparo. Y es que es el mismo acción. También es importantísimo. Ahora te lo cuento, el centro acaba rechazando la pelota. ¡Nuria, qué paradón de Nuria! ¡Qué paradón tremendo de Nuria cuando quedaba la pelota muerta en el punto de penalti! ¡Fusilaba a Mappi Vilas que se lamenta! Intervención prácticamente intuitiva por parte de Nuria González para evitar el primer tanto de Porcinas que lo va a intentar desde la esquina del sector diestro. De la meta de Nuria González va a sacar el centro. Mappi que brincaba pero no puede llegar hacia la pelota. Ventaja para Alicia Hernández de la frontal del área que vuelve a abrir sobre la banda derecha. Quiere... ¡Uy, qué túnel tirón de esa situación! Ronce que saca al centro. No puede llegar Mappi. Ventaja para la retaguardia. Estuvo a punto de haber un error ahí comunicativo importante. Sí, sí, porque se abrieron las dos defensoras de Porcinas y venía en la presión María Brau. Bueno, qué bonito. Espectacular lo que hace para salir de la presión espinosa. Y nada más y nada menos que delante de una colosa como Mar Serra canta. Vivos sobre el corazón del área que queda rechazado. La recupera Raquel Guerra. Juega con Ronce nuevamente. Y la guerra que va a sacar el centro. ¡Mappi esperaba la pelota! Pero el brinco fue providencial por parte de Carliña. Pilota para Porcinas. Vaya centro, ¿eh? Y qué bien había acompasado el desmarque Mappi-Vila. Y Mappi-Vila sí no ha podido rematar por muy poco. Viene el centro. ¡Mappi! ¡Qué parado de otro más! ¡Qué barbaridad! ¡Felina! ¡Monumental para mantener el 0-0! Nuria González era el tanto de Mappi. ¡Pero la parada es catedralicia por parte de Nuria! Vamos a ver si se abre con el dado. ¡Chini, qué quieres! 4 contra 4. Pues no está mal. Sí. Bueno, ni mal ni bien, ¿no? Te diría. Sí. Como diría Bad Bunny, ni mal ni bien. Bueno, pues ahí está. El 4 para 4. Se va a reducir el número de jugadores en el terreno de juego. Pero es verdad que no sé si todo lo que necesitaría el partido como para abrirse. Y, bueno, lo cierto es que también quien ha evitado que se abra en estos últimos instantes ha sido Nuria González. Tremendas intervenciones de la guardameta de Pío. Que ahora sí que en estos minutos finales antes del 18 ha evitado que Porcinas pudiese haberse puesto por delante en el marcador. Dado Pochillo y este dado no está trucado según el chat. Así que intentemos disfrutar de este 4 para 4 que arranca ahora con el galope de Alicia, con el galope también de Andrea Porta que se lo va a acabar llevando finalmente va a ser Pío. Bola sobre Marcer Racanta que vuelve a jugar sobre la zona de Andrea Porta llevando el origen de la operativa en apertura sobre la banda derecha. Nuevamente Ser Racanta en contacto con la pelota. Se intenta zafar de ronce. Nerea y Porta intentándole dar opciones. Porta que prueba con el disparo. Rebotado en el cuerpo de ronce. Fácil para Marina. Turno de ataque para las Porcinas. Sí, bien defendido por Porcinas. Solvente el equipo de Rubén Casado. Y ahora es el turno de las que visten de rosa en este dado que no siempre es fácil de abrir. Alicia pisa a área. Alicia prueba directamente contra Porta. Ojo porque Marina no está en la portería. Se la intenta llevar con una zancada poderosa. Andrea Porta por el centro de la demanda. Andrea Romero tiene que tirar de freno de mano. En el jugar hacia atrás con más Ser Racanta que puede animarse con el golpeo. Ser Racanta que vuelve a jugar nuevamente sobre la figura de Andrea Romero para volver a intentar mantener la pelota. Mecerla de un costado a otro. Intentar probar una alternativa. Nuria González que se anima también en la opción ofensiva. Amenazaba con el disparo. Con esa mirada tan inquietante hacia la meta de Marina. Prueba. Nuria que se escurre directamente contra Marina. Ojo porque Marina tiene opción de disparo. Defiere abrir con criterio sobre la mano izquierda donde aparece Mappi. Mappi que va a intentar frenarse delante de Andrea Romero. Recula bien Pío. Sí, bien reculado por Pío. Ahí Marina Barneda que podría haber llegado a sorprender si hubiese atrevido con el saque de puerta largo. Ojo ahora a Ronce. Ronce amenaza con el disparo. Ahora sí que prueba directamente contra el cuerpo de Andrea Porta. Tapó no bien. Banda para por finas. Sí, ahí Ronce que amagó pero acabó tapando bien la defensa de Pío. Y de momento pues se siguen imponiendo las retaguardias. ¡Ojo! ¡Ojo el remate para adentro! ¡Gol! ¡De Porcinas! Intentó sorprender con el saque de banda y lo logró el desmarque de ruptura de Paula Nieto. Lo ve a la perfección. Mappi Vilas que la sirve para que prácticamente alargando la pezuña pueda llegar a tocarla sutilmente y enviarla para la zaula. Se pone por delante Porcinas en la última de la primera parte. Porcinas 1. Pío 0. Bueno y el saque de banda que es lo que ha acabado abriendo el partido. Buen remate de Paula Nieto que creo que marca el gol sin una de las espinilleras. Creo que se le cae en su carrera en el desmarque pero a pesar de ello pues lo cierto es que se mueve muy bien y acaba sorprendiendo a Nuria González. Vemos ahí bueno pues las estadísticas con más goles esperados por parte de Porcinas con ese 1.44 frente a 0.95 más remates viendo el partido. Ya no se había dado la sensación aunque es verdad que Pío casi ha hecho los mismos tiros a puerta. Y momento de hablar con las presis. Pues momento de hablar tanto con Gemita como con Rivers. Empezamos si te parece bien Rivers con Gemita que va ganando en este partido. ¿Cómo has vivido una primera parte tan igualada que se ha decidido por ese último detalle? Muy bien, las veo muy sólidas, están muy centradas, están compitiendo muy bien, hemos tenido varias ocasiones, están teniendo mayor posesión así que creo que nos merecíamos ir a esa segunda parte con una diferencia por delante. Pero bien, y Pío también está jugando bien. Rivers, un pequeño matiz ha decidido de momento en los primeros 20 minutos. No, yo creo que al contrario, yo creo que Porcinas ha estado mejor y que nada más ha de caído un gol está bien. Creo que no nos hemos entendido bien arriba y no estamos ganando mucho, pero estamos bien plantadas atrás y no habría aceptado unas que nada más allá puede sacar. Entonces, espero que reparten bien para la segunda parte porque estamos ahí, un poquito más de ataque en Cotonese. Suerte y éxitos para la segunda, Gemita Rivers. Gracias, suerte. Gracias. Toco con punta y no espero balón, o sea, si me dan balón tengo que ir a por él, ¿vale? No lo espero, os lo he dicho, no pasa nada. Cuesta mucho entrar en juego a estas horas, pero si no ponéis vosotras una marcha más y os apretáis, aunque sean dos minutos, aunque sean dos minutos y cambio, ¿vale? Salimos las siete primeras, ¿vale? Vamos, va. Las charlas, las instrucciones por parte de Flor de Luna Pila en el banquillo de Pío, va a arrancar de un momento a otro el segundo acto en un partido que es a cara a Cruz, a vida o muerte, a cara de Cervantes o veinte céntimos, como dice Joseja. Por lo tanto, va a arrancar el segundo definitivo acto entre Porcinas y Pío. Mucho en juego, no solamente por tres puntos, sino solamente por la clasificación, ya. Bueno, y ahora es un momento en el que, a ver, es verdad que solo es un gol de diferencia, ¿no? Y quizá puedes alargar el plan de partido un poquito más. Uy, ahí se resbalaba acción desafortunada para Elena Espinoza, pero es un momento en el que, bueno, de hecho se lo decía Flor de Luna a sus jugadoras, ¿no? Que hay que apretar un poco más y hay que ponerlo en una marcha más. La primera parte no ha sido buena y ahí está la clasificación. Estaría irrumpiendo en la séptima posición Porcinas después del partido de Sayans en el que ha tenido que marcharse hasta los shotouts y por eso no puede de momento mantener esa plaza. Por lo tanto, con esos nueve puntos pese a la victoria de Sayans, estaría ahora adentrándose en la zona de playoff Porcinas. Sí, tendría doce después de estar ganando este partido. Venía con los nueve, ojalá que robó la pelota Pío. Quiere salir Carliña de forma jerárquica, envía sobre la banda derecha. Alargó bien el paso para acabar cortando la jugada. Ronce envió largo sobre la figura de la autora del gol. El cambio, mejor dicho, era Ronce que abre así sobre la banda. Mappi. Mappi en contacto con la pelota, Ronce le sale al paso, porta. Ventaja para Ronce, juega con Mappi, le puede pegar. ¡Mappi! ¡Noria! ¡Noria! ¡Otro vuelo de Nuria! Para evitar el tanto de unas porcinas que piden el arma secreta. Y respuesta de Pío. Sí, sí, respuesta inmediata de Pío. Y bueno, Nuria que continúa, o que intentaba animar a las jugadoras, ¿no? Diciéndoles, chicas, hay que espabilar. El centro al corazón del área arriba. Nuevamente se imantó con la pelota Paula Nieto en un saque de banda. No pudo enviarla para la jaula. Nos vamos a las armas. Sanción cuatro minutos para Porta, número 21. Aguanta, Porta, ¿eh? Sanción de cuatro minutos y la respuesta de Pío es… ¿Cómo lo vamos a usar? Penalti. Vale, penalti para Pío. Con opción de empatarlo, Porta se marcha del terreno del juego. Un pequeño inciso a nivel de normativa. Se ha cambiado esta semana que con la sanción… No puedes hacer la pillería de sacar a una jugadora para que no la sancien a ella. ¿Qué es lo de dientes que va a tener que reconstruir? ¡Joder! ¡Quítame la, River! ¡Quítame la! ¡No se pierde cuatro minutos! ¡Es la mejor carta del mundo! ¡Pero te va a dar increíble! ¡Quítame la! 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 Gemita no estaba muy conforme. Es el resumen a su reacción. Y de hecho las cartas que han salido reflejan perfectamente la estadística de cuáles han salido más a los dos equipos en su historia. ¿Serracanta o Marina? Le pega a Serracanta para adentro. ¡Gooool! ¡De equipo arriba! ¡De equipo arriba! ¡De pío, de pío, de pío, de pío, de pío! Mar Serracanta Que ajustó de una forma Milimétricamente precisa De una forma quirúrgica Para que por mucho que Adivinase el lado Marina Barneda La enviase para la jaula Lo empata Pío Lo hace Serracanta Porcinas 1, Pío 1 Sí, sí, muy bien tirado el penalti por Serracanta Y bueno, este comodín que ha caído Como agua de mayo en Pío, porque realmente Los primeros 20 minutos no habían sido buenos Flor de Luna en la charla Les decía que había que apretar un poquito más Pío no había Generado prácticamente ocasiones, aparte de esa De María Brau en la primera parte, tras el error De Porcinas, y ahora el encuentro Cambia, ¿no? Vamos a ver Hacia dónde va la cosa, pero Porcinas que se había Ganado estar por encima en el marcador Ahora se ve con la igualada Y eso sí, pues ahora son minutos De defender con una menos, para Pío no va a ser fácil Ronce sobre la banda derecha No está fuera de juego porque estaba Carliña El centro, la ocorta Mar Serracanta Corner favorable Hacia el escuadrón dirigido por Rubén Casado Que lo va a probar desde el quesito zurdo De la meta de Nuria González Con Ronce oteando el horizonte para colgar la pelota Con Mappi, Espinosa Y compañía esperando la pelota Viene el centro al primer palo, no puede llegar El remate, queda la bola rechazada Remataba Pilar, iba a ser corner La dejaba pasar, consciente de que había tocado una futbolista de Pío ahí Paula Nieto intenta aprovecharse de la superioridad numérica Ahora por fin, aunque ya se sabe que con esto de las AVP es en teoría cuanto más iguala a venir el centro de Sara Ronce la quiere poner hacia el segundo palo Mappi, Vilas intenta hacer el esfuerzo para llegar hacia la pelota Saque de banda para Pío Que tiene tiempo, balón y algo de oxígeno Y Ronce que pedía perdón Porque sabe que no ha ejecutado el corner de la mejor manera Recibió ahí alguna instrucción Mappi de Rubén Casado Y ahora le toca construir a Pío Que es lo que le está costando en el día de hoy Cuando tiene balón realmente le están faltando ideas al equipo de Flor de Luna Se intenta tomarse la pelota en la acción individual Ahora Marce racanta Ventajas para Marina Barneda Juega ya en cortito en la salida de balón Para que transporte la pelota Pilar García dibuja el pase sobre la banda derecha Donde Raquel le indica que la cambie de carril Por ahí aparece Ronce La demanda entre líneas Es pique Está haciendo un partidazo Sí, sí Ahora no puede llegar hacia la pelota Pero dependientemente de eso Ha dejado un par de detalles técnicos Y un par de intercepciones realmente brillantes Las de Espinoza Ataca por fin Se envió sobre la banda derecha El centro Demasiado tenso No le cogió prácticamente ni rosca Por lo tanto no puede llegar hacia la pelota Mappi Vilas Ahí Mappi pues tiene más tendencia a buscar el primer palo Y le han metido un centro demasiado largo Demasiado alto yo creo Y ahí pues Bueno, no ha funcionado la conexión entre Raquel Guerra y ella Pero sabemos que estas dos jugadoras suelen crear ocasiones y goles Y seguro que en alguna de las próximas Porcinas va a intentar explotar esa vía Porque además lo ha hecho durante todo el partido Adopta la pelota Mappi que quiere filtrar el envío Para el golpeo desviado de Alicia Descargaba de cara a Nieto El remate final demasiado desviado Está costando a Porcinas acabar de encontrar un poco más la rendija Por la cual poder superar a Nuria González Pero es que a Pío le está costando mucho Tener un poco ese punto de creatividad Para llegar a acercarse más hacia los dominios de Marina Y que la cosa se hace incluso más dramática Con una jugadora menos Yo creo que ahora Pío está en modo supervivencia Y quizá pues cuando esté en 7 para 7 Pues veremos, ¿no? Se pueden encadenar un par de acciones buenas Que les permitan instalarse un poco más en campo rival El envío de Nieto sobre la figura de Alicia Intentaba controlar pero no podía llegar en este ser la pelota Por ende va a acabar siendo bola favorable Hacia Nuria González Bola favorable hacia Pío Ese balón oficial de la Queen's League Oysho Saca la pelota de encima Marina Barneda El control es excelso Por parte de Alicia Cabre sobre la banda Aparece Raquel Sartirani Raquel hay que la pone en la frontal Nuevamente se pone en contacto con la pelota Alicia que retrocede Para que dibuje el pase sobre la banda derecha Pilar García Intenta taponar Marcel Racanta Hace lo propio Porta Que se la encontró después de volver Ya estamos todas Ya vuelve a ser esto un 7 para 7 Pues ahora para Pío La situación cambia Aunque es verdad que el empate Pues quizá puede justificar que siga jugando de esta manera Alón al corazón del área Estaba prácticamente maniatada Mapi Vilas que no puede llegar hacia la pelota Envío sobre el flanco diestro El centro potente amenazaba con palmear Nuria González Y yo creo que de forma muy inteligente detectó que nadie llegaba Y por lo tanto retrocede el brazo en el último instante Para que sea saque lateral favorable hacia Pío No lo ha tocado, ¿no? Ahí parece que no acaba golpeando el balón Y acción astuta De hecho Mapi ahí desde cerca pide Que sea saque de banda Pero no se terminó indicando Tenta alentar también Rivers Con esa pantalla que tenemos detrás de la portería Sus chicas para poder dar un paso hacia adelante Recuerden, se puso por delante La última acción del lado porcinas Gracias al tanto de Paula Nieto Lo empató nada más empezar Y la segunda con la carta se recanta Sale irosa bien de la jugada Alicia el balón filtrado para Mapi ¡Qué cuelazo! El remate otra de Nuria Jugada de orfebrería Fútbol Champagne En esta Queens League O isho El taconazo dentro del área Por parte de Mapi Vilas Es Caviara Granel El remate de Pilar a Bocajarro Se encuentra con una nueva intervención De matrícula de honor De Nuria González A veces la brillantez De una compañera de equipo Puede sorprender a los propios jugadores Porque yo creo que ahí Pilar No acaba de pegarle con la convicción necesaria Le sale un tiro muy centrado Y Mapi la había dejado totalmente sola Más de porcinas Alicia desviado Intentaba probar ahora con el remate Raso de pierna zurda Alicia Hernández Tenía nuevamente controlado a la perfección Su palo Nuria González Va a ser portería para Pío Pues porcinas que se pierde otra buena oportunidad Y al final pues Cuando un equipo está más confiado Y se está sintiendo mejor sobre el terreno de juego Pero no acaba de finalizar Pues esto no hace más que darle alas al rival Por ahora no es así Porque vemos que porcinas Pues ahora recupera bien en este balón Cuando Pío trataba de construir Pero quién sabe Si continuando así Pues porcinas se puede llevar Un desenlace indeseado para este partido Y es que Los últimos encuentros Entre estos dos conjuntos Vimos una goleada de porcinas Porcinas y porcinos Porque fue en la Kingdom Con ese 2-10 Vimos una goleada de Pío Con ese 0-6 Que le empezó en la Queen's Cup Y este partido se parece un poquito más A esas semis que tú citabas antes Sobre todo por la igualdad Por la tensión Por lo que se están jugando Y se está demostrando también en el resultado Sí, sí Unas semis que de hecho Las estaba ganando porcinas Hasta el último instante Y por el gol doble Que consiguió Berta Benlasco Si no recuerdo mal Pues consiguió Pío pasar a la final Y luego ganarla Contra las troncas Pero vamos Ese partido sí Muy igualado Y unas semis Que también nos dejó Uno de los clips De esta Queen's League O'Hisho Que es Gemita volviendo Después de celebrar Con una loca Su tanto Y ver Que Marcel Racante Había patado en la acción Completamente Posterior Pero no llegó a A darse cuenta Hasta que llegó Al set de De stream Raquel Para pegarle Raquel La saca Nuria Enésimo vuelo Sin motor De Nuria González Probaba ahora Raquel Sartirani El remate De la futbolista De Grasovio Se topó Con la gran intervención De Nuria González Pues otra más de Nuria Está siendo Candidata Clara MVP Y como Se acaba llevando La victoria Pío Me parece a mí Que se la va a votar En riadas En el chat El nivel Que hay de porteras En esta Queen's League O'Hisho Es muy alto Sí Sobre todo Porque yo creo Que si quitamos A Blanca Cross El mayor porcentaje De MVP's Es de porteras Entre Anatan Arisaed Sí, sí Hay muchas Muchas guardametas Que están siendo Destacadas En los partidos Que les toca disputar Y ahora A ver Hay una atención Momentánea Que es para Mapi Sí Vamos Mapi Que Venga Ya se recupera Tenemos aquí Repetida la situación Un golpe En esa Pierna vendada Nuevamente Sí Por fortuna Ya se vuelve A recuperar Y por lo tanto Pueden volver Nuevamente Las hostilidades A este puerto De Barcelona En el Cupra Arena Donde estamos viviendo Este Por fin Es uno Pío Uno Pío encomendándose A su River Calva Y a su River No Calva Para Intentar llevarse La victoria En el día de hoy Cuando decías Antes Lo del clip De aquellas Finales Pensaba que ibas a decir Lo de Marta Díaz Y Manolo del Bonbo Que fue histórico Ese fue mejor Ojo porque Rakad Se va a quedar en el mano ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué intervención Sensacional de Nuria! Para desquiciar A Porcinas En una parada Tremebunda De Nuria González En el mano a mano Ante Raquel Esartirani La va a poner Ronce Que ya Contempla Cuál puede ser La mejor alternativa Radiografía La jugada Para intentar Trazar la parábola Espera la indicación Desde el banquillo De Casado Saca el centro Mappi Que no llega Así que le va a caer A Mappi Para adentro ¡Gol! De Porcinas Marca Mappi Vilas Que recoge la pelota En el segundo palo Después de que Pilar García No pudiese llegar Hacia la pelota Se queja De una posible mano En el control Que diría Que con esa toma No es existente El remate cruzado De Mappi Vilas Logra poner por delante A Porcinas Tanto va el cántaro La Fuente Que se acabó rompiendo Porcinas 2 Pío 1 Para mí no Pero bueno Bueno La acción se va a revisar La cuestión es que Con las tomas que hemos visto Ninguna nos permite ver Claramente Si ha tocado o no Con el brazo Y si no hay manera De mostrarlo Con las imágenes De forma fehaciente Hay que mantener La decisión de campo Yo voy a rectificar Sobre mi narración Porque en la primera toma Me parece Que le dame el pecho Pero en la segunda Ya tengo bastantes más dudas A ver ¿Cómo? Vamos a verlo Estáis revisando posible mano De Mappi en el control O sea, Nuria la reclama al momento Eso es verdad Y ella lo ve de cara Lo que pasa es que no tenemos Aquí tenemos un plano de cara Desde el VAR Queremos que revises La jugada que acaba en gol Por mano involuntaria de Mappi Que acaba inmediatamente en gol Habría que revisarlo Y según el reglamento Por mucho que sea involuntaria Si es mano de una jugadora Que acaba marcando Se tendría que anteblar el gol Pues vamos a ver Lo que decide Ángel Pues aquí la clave Son las tomas Y el punto de vista Empezaremos revisando Por este ángulo De acuerdo Aquí apreciamos Que hay contacto De Mappi Aunque sean involuntarias Para frame De acuerdo En este frame Toca Mappi Aunque sea involuntariamente Y acaba después en gol Por lo tanto Debía ser indepicto ¿Vale? Vale Vale, vamos a picar Vamos a anular el gol Por mano de Mappi Antes de chutar ¿Vale? En el control previo Lo anula el colegiado La mano es involuntaria Muy bien No es muy diáfano Que le dé o no Eso hay que darlo también En todo caso Desde el bar Tony Parece que lo vio bastante claro Y en jugadas Que acaban directamente en gol Si la protagonista de la acción Toca con la mano De forma involuntaria Según el reglamento Se debería de anular Esa circunstancia Por lo tanto Sigue el 1-1 Y por lo tanto Sigue todo igualadísimo Ahí al final Lo que se tiene en cuenta Es la inmediatez Porque es control Y luego remate Con lo cual Ahí hay que anular seguro Lo que pasa es que Claro El tema es lo que decíamos antes Las imágenes ¿No? Yo 100% claro No lo tengo Va a ser la pilota Favorable Hacia Porcinas En el envío Sobre la banda derecha Al corazón del área Mapi la esperaba Pero acaba apareciendo Carliña Que la envía hacia arriba No puede llegar a anestesiar La pelota María Brau Para llevársela Y por lo tanto Quiere construir Porcinas Vamos a ver también Cómo afecta A nivel anímico A nivel mental Este tanto anulada A los dos equipos Lo digo más que nada Porque le tiene que dar Un empujón de moral A Pío Que también Le tiene que servir Como alerta Como aviso De tener que dar Un paso hacia adelante Sí, sí La verdad es que Bueno Nuria Ya lo decimos Está manteniendo a flote A su equipo Y ahora otro saque De banda para Porcinas La cuelga Raquel Y no puede llegar Ronza Acaba emergiendo María Romero Que es quien acaba sacando La pelota Queda la bola dividida Va con todo Carliña Para echarla en largo Ventaja para Raquel Sartirani no puede llegar No puede llegar hacia la pelota La policía dice Que ahí no hubo nada Y por lo tanto Va a ser pelota Favorable Hacia Porcinas Por cierto Ahora que ha pasado Cerca nuestro Raquel Sartirani Tiene la camiseta Rachi Que en italiano Se pronunciaría Raki La seguimos llamando Raquel Para no meternos En camisas No, no, por supuesto O sea, Rachi O sea, escrito Rachi 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 En italiano La CH Suena como una C El sonido CH En castellano Sería una doble C Viene la pelota Para Porcinas En la parcela defensiva El envío Largo De Ronze Ventaja Para Carliña Que la va a proteger Ante Ronze Jugada sensacional Defensivamente Hablando de Carliña Que también va A felicitarla En esa ocasión María Bueno y Juan Hidalgo Buena narración Y mejores clases De italiano Aquí en directo En esta Queensley Coisho Que mi madre sabe Italiano Que si no Ahí estamos Que si no Ahí complicado Es carga por detrás Con el hombro O sea, por detrás Diviértete y aprende La Queensley Coisho Claro que sí Últimos segundos O nos vamos al gol de oro Entonces sí que nos vamos A divertir Entonces sí que habrá Que ponerse el cinturón Porque van a venir Las curvas Finalizó la cuenta regresiva Nos vamos Yo, Manaveira Al gol de oro Pues sí Y quien marque Se lleva esto Así de simple Es la historia Veremos Si Alguna de las Jugadoras sobre El terreno Hace que Se lleve Algunos de los dos Equipos La victoria La verdad es que Pío durante los 38 minutos A mí me ha dado más La sensación De que el equipo Quería guardar su portería No tanto Buscar decididamente El ataque Con ese terreno Que le ha cedido a Porcina Porcina no tenía ocasiones De sobra Para ir por delante Pero ahora ya Un gol Pues decide el partido Así que vamos a ver A Nerea Para que le descargue Y acabar jugada Reventarla Sobre todo Las bandas Cerrar Oye Y pedirle un poquito Al árbitro Macho Que es que ni os quejáis No, pedirle Porque si no está acertado Pedirle A ver si Bueno pues Una charla enfocada En sus jugadoras Otra un poco más En lo ajeno Ha faltado ahí Un esto es fútbol papá De Rubén Casado Al final Ese último canto Última arenga Un poco Portalesiana Por parte del técnico De Porcina Para arrancar La cuenta atrás Nos vamos Al gol de oro La que marque Gana La emoción A flor de piel En este Porcinas Pío Y si nadie marca Nos vamos A la segunda Tanda Shotout De la tarde Salía falsa de Porcinas Se dieron cuenta Ya directamente Desde Pío Saque de meta Saque de meta Por lo tanto Va a acabar siendo Saque de meta Por cierto Ya tenéis habilitado Quien puede ser La prime MVP De este partido De esta Octava jornada De la Queensland Está ganando 100 a 0 Nuria Me parece poco Teniendo en cuenta Su partido Quizá podríamos habilitar Incluso el 101% Bueno Parece que ya Ojo Espérate La pelota Que queda muerta Acaba atrapando Marina Barneda Parece que los votos Volven un poco A su cauce Y más o menos Pese a que Ya sabemos Que va a ganar Nuria Parece que Empiezan a repartirse Un poquito más Tiene la pelota Para Porcinas Que no quiere ganar En la última del partido Que recuerden Esto es gol de oro La que marque Gana y nos vamos Y hacia La portería Donde aparece Marina Barneda En cortito Con Paula Nieto La altura del tanto Validado Por parte de Porcinas En los 20 minutos anteriores El centro Hacia la figura De Mappi Que se lamenta Porque no pudo llegar A controlar De una forma Lo suficientemente efectiva Como para poder adoptar La pelota Va a acabar siguiendo Corner Favorable Hacia Porcinas Esa esquina Donde también Está la cabina de Gemita Que también quiere animarse A casi rematar el corner Le va a poner Ronce El centro El toque de espuela Raquel No pudo llegar Hacia la pelota Queda muerta La bola Favorable Hacia Porcinas Nuevamente Hacia el corazón Del área Corta Carliña Le va a caer a Pilar Que la anestesia Dentro del área Pilar quiere tirar El 1-2 Sensacional No pudo llegar A continuar Con la pelota La funambulista Porcinas Se acabó cayendo De la cornisa Y por lo tanto Va a ser pelota Para Pío El partido sigue igual No cambia demasiado El guión No sé si Pío Casi que está ya Más esperando A los penaltis O a forzar Algún saque de banda O algún balón parado En campo rival Para tratar de Asustar a Porcinas Pero lo cierto es que Ahí sigue apretando El equipo de Gemita Mapi Se la quiere llevar Ninguno de los dos equipos Ha finalizado un partido En tanda shot out Veremos si es en esta Octava jornada En la que acaba llegando O no Esa primera tanda De penaltis Shot outs Para Porcinas O para Pío Se añaden 3 Jaume Pues sí Tres minutos de descuento Y ahí finalmente Se indica falta Se le hicieron a Raquel Que desde luego Es falta Por agarrón Arrancasos de la derecha Vaya hacia dentro O hacia afuera Siempre genera peligro Yo creo que la cara De Marra Se recanta Lamentándose Después de No haber hecho esa acción Yo creo que es muy significativa Mapi, donde estoy yo Sobre todo con las lanzadoras Que tiene ¿Barrera? Sí Vale Hasta que pide Nuria Especialmente Porque ha ido con calma A coger la pelota Mapi Porque la ha colocado Con mimo Y porque tiene toda la pinta De que va a ser La capitana de Porcinas La que quiere resolver Esto mediante el balón parado Mapi Mapi Para ganarlo La demanda también En el segundo palo Nieto Está libre de marca Autoriza Ángel Mapi a puerta Va a centrarla Le pega Mapi Directamente contra la barrera Seguirá la pelota La saca Carliña Saque lateral favorable A Porcinas Se ha cumplido El primero de los tres De añadido Raquel Guerra La va a poner dentro del área En saque lateral Llegaba El tanto de Porcinas En el partido Balón al corazón de la área Queda la bola rechazada Segui tanto más posible Le mando y dice que no hay nada Ángel El balón hacia el contragolpe Lleva la origen de la operativa Tania la espera también Por el centro Se arrecante Recibe Se arrecante Quiere tirar la pared No puede llegar Hasta línea de fondo Tania Portería Pero Ángel Quiere esperar a ver Qué sucedía dentro del área En la última acción Aguanta Pues Se va a revisar Parece que desde el bar Le dicen que hay que mirar Si existe uno penalti Continuamos Si hay manos de la jugadora De Porcinas Sí No hay nada En todo caso Va a ser pelota Para Porcinas Que se equivoca La salida de Valoro Quiere penalizar Nerea Romero Nerea Romero En zona de tres cuartos Quiere combinar En profundo No puede llegar Tania Hacia el contragolpe Viene Porcinas Acabó parando la mar Serra canta Se queja Pío De que ha tocado la pelota Va a ser balón favorable A Porcinas Andrea Andrea Pues Parece que la última del partido Va a ser para Porcinas Pío definitivamente Ha elegido la La vía del sufrimiento Para hoy Ha de aguantar hasta el final Y ver si Si se puede Enfotar los resultados Venga va chicas va Veremos Habrá el reparto de puntos Con calma Con calma Oh no Espi para ponerla El balón Hacia el corazón Del área La toca Andrea Porta Que mira de reo Corriéndose a Nuria Diciéndola que estaba A punto de liar Va a ser córner Favorable a Porcinas Queda medio minuto La va a poner Raquel Guerra Aquí está al horizonte Levantando la mano Para indicar jugada La cuelga Hacia el segundo palo El remate de Mopi Arriba El remate acrobático De Mopi Estuvo a punto De marcar Un gol Candidato Una corona de oro Pero el remate Se acabó marchando Arriba Las acrobacias De Mopi Vilas Estuvieron a punto De darle El partido A Porcinas Y final Nos vamos A los shotouts Primera estanda De penalti Shotout Para Porcinas Primera estanda De penalti Shotout Para Pío Para Pío En este segundo split Hombre Hubiese sido Increíble Que ganase Porcinas En el último instante Con ese Remate Increíble De tijera De Mopi Vilas Casi más digno De fútbol playa Que de la Queens League O incluso del fútbol Tradicional Como la esperó Estaba sola En el segundo palo Y casi marca un gol Que hubiera sido brutal Pues nos vamos A ir A la segunda tanda Shotout De la tarde Vamos a escuchar Las instrucciones Y además de las instrucciones Vamos a ver Cómo están los nervios Justo antes De que empiece La primera tanda Shotout Para vosotras En este segundo split Gemita Rivers Bien Digo honestamente Creo que nos dio Nuestro mejor partido Definitivamente Ofensivamente No hicimos nada Y creo que No terminó esto mal Porque Nuria Se rifó Así que Vamos a pagar Nuestro Shotout Y ahorita Que emita Pues Yo estoy muy orgullosa De las chicas Porque están haciendo Un partidazo La verdad Me da pena Que hayamos acabado En Shotouts Pero bueno Hay que seguir luchando Y nada Se confía Se confía Se confía Pues mucha suerte Para las dos Gracias Igualmente Confianza 100% Va Uno Pinchel Pío 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 Vamos Vamos Confianza 100% Va Confianza Es lo que tienen que tener Para tener las agallas De plantar la pelota En el punto central De este Cupra Arena Para poder Marcar Esos Shotouts Con los nervios A flor de piel Y sabiendo Vamos a ver el sorteo Y ahora te cuento ¿Quién va? Me da igual Poned de acuerdo Tú aquí Elige ¿Qué quieres? Empezáis Vale Empieza parando Suerte chicas Pues empieza Empieza tirando porcinos Empieza porcinas Tirando Ya saben que Con esto de las tandas De penalti A priori El que empieza tirando Tiene un plus Más de Oportunidad De poder llevarse El gato al agua E irá Ronce Que ha tirado dos penalti Shotouts Ha marcado uno Y ha fallado uno Por eso tiene ese 50% De probabilidades Pues vamos a ver Porque esto va a empezar ya Y porcinos Y porcinas como club No sé si es el arte Que se les da mejor Irá Ronce Ante Nuria Que quiere parar el primero Quiere marcar el primero Ronce Para adentro ¡Vamos! Lo festeja Con rabia gemita No falla Ronce Con una gran conducción Y con un remate certero Porcinas uno Pío cero Muy bien definido Y al final el primer penalti Siempre es clave En cualquier tanda Ronce ha tenido Pues el aplomo De tirarlo Y encima De tirarlo así de bien Serracanta Que coge aire Para poner las pulsaciones A tono Y que no le fallen Los nervios Serracanta Marina Serracanta Marina Intervino Marina El penalti Shotout De Mar Serracanta Que se lamenta La intervención De Marina Para mantener Por delante Porcinas Como achica Marina Barneda Como sale ahí Hasta la frontal De la área Se hace enorme Y evita que marque Mar Serracanta Segundo penalti Para Porcinas Irá Pilar Pilar O Nuria Arranca Pilar En el mano a mano Ante Nuria Pilar Para adentro Dos arriba Porcinas Lo celebra Con rabia gemita Porcinas dos Pío cero Pues de nuevo Bien finalizado Y además Como mandan los cánones Acercándote A la distancia Necesaria Y luego definiendo Pues con el interior Al palo Más alejado Es verdad que entró Bastante por el medio Pero la idea fue esta Situación compleja Ahora de una aldea Que tiene que marcar Para mantener a su equipo En la tanda de penaltis Ona Marina Ona Marina ¡Viva Marina! ¡Viva Marina! ¡Viva Marina Barneda! ¡Viva Marina! Que lleva dos de dos Se hizo Gigantesca Y logró sacar la pelota Prácticamente con el ischio Para que siga El 2 a 0 Arriba para Porcinas Pues como se puede poner la tonda Como marca ahora Porcinas Tendrá la victoria A tocar Veremos Espinosa Finaliza la cuenta regresiva Va Espinosa De mano a mano Ante Nuria Espinosa recorta Espinosa Nuria Se quiere hacer Grande Nuria Y demostrar El porqué Es Porque va a ser La prime MVP Del partido Y acabó sacando la pelota Para mantener viva Pío Que se encomienda ahora Porta Para volver a meterse en la lucha Por los puntos Puso un coste penalti que es clave Porta Porta va o Barneda Para el primero de Pío Se zafa de la guardameta Y Porta va a marcar Marca Pío Marca Andrea Porta Lo celebra con algo de calma Rivers abierto Que todavía Tiene bastante que construir Pío Pero ese recorte Deleitémonos en él Porque qué forma De superar A la guardameta porcina Bueno En los anteriores penaltis No hubo intento de recorte Ahora sí La verdad es que Porta Ha resuelto de manera maravillosa Será el turno De Mappi Penalti importante Sobre todo para Pío Viene Mappi Para adentro Cuando los nervios Están a flor de piel Los galones Es cuando entran en escena Y Mappi Vilas No falló su shot out Para poner el 3 a 1 Y para evitar Un posible empate de Pío Define de maravilla Mappi Con mucha calma Y penalti clave para Pío Aitana Camuñez Delante de Marina Va Aitana En el mano a mano Aitana Uy la picadita Por arriba Lo ha ganado porcina El balón En el mano a mano Intentó tirar una genialidad Aitana Camuñez Se marchó por arriba Lo gana porcina Que se queda Con 11 puntos Se mantiene con 9 Pío Penaltis Totalmente Cardiaco Sí, sí, desde luego Pero bueno Yo creo que el partido Ha acabado Como merecía Viendo los 40 minutos Porcina se ha hecho Más méritos para ganar Sin ninguna duda Han tenido ocasiones claras Nuria ha sido Pues la jugadora Más destacada del partido La guardameta de Pío Que la verdad es que Ha hecho muchas paradas De mérito Y bueno Pues a veces Las tandas de penaltis No terminan Dando el resultado Más justo En relación con los Minutos reglamentarios Pero esta vez Yo creo que sí Que Porcina Pues se merecía Llevarse más puntos Al final hay repartos Pío Rasca un punto De este partido Que desde luego Es un buen balance Y Porcina Se lleva dos Después de ese encuentro Que nos dejaba Ese recuento estadístico Y donde el equipo De Gemita Ha sido superior Pues vamos a conocer Las sensaciones De Gemita Y de Rivers Victoria por Shotouts Imagino que feliz Gemita Pero no sé si También un poco Mosca por el hecho De que no podéis entrar En la séptima plaza Por el hecho de Igualar a puntos A Sayans Bueno Aún quedan jornadas Llevamos ya Como ha dicho antes Rivers Dos o tres jornadas En las que están siendo Decisivas Y la verdad es que El equipo está dando La talla Y están mejor que nunca Las veo súper sólidas En el campo Con confianza Compitiendo Así que súper contenta De que nos llevemos Estos dos puntos Creo que han hecho De los mejores O sea es que cada partido Que estamos haciendo Creo que se están superando Así que súper orgullosa Contenta Y como dije la semana pasada Vamos fin de a fin de Y toca seguir trabajando Y pues eso Ir a jornada Y mucho ánimo También para Pío y para Rivers Rivers ¿Qué conclusiones Sacas de este partido? Sí, primero que nada Felicidades Jimito La verdad Fueron superiores La mayoría del partido Y te digo Creo que Nos fue bien Yéndonos a shootout No estábamos generando Nada arriba Y defensivamente Estuvimos muy bien Creo que sí pudimos evitar Muchos de los goles Que nos pueden haber caído Pero ofensivamente No construimos nada Y no estábamos bien allá Entonces Al final del día Creo que Dado Cómo se dio el partido Por un lado o por otro No se puede hacer nada Y esta vez No ha salido Por nuestra cuenta Pero bueno Seguir trabajando Y muy agradecida Al equipo De que se ha dejado Todo en el campo hoy Se demuestra Que la presi La semana pasada Fue amuleto Dile desde aquí Que vuelva La presi Ha de volver Ya que ganamos Tanto masculino Como femenino Y creo que Está mejor aquí Que allí Ahí lo lleva Rivers Rivers